¡Somos Camposol! Estamos premiando a 5 personas de todos los miles de trabajadores que tiene Camposol que son los que han mantenido esta productividad, los que han sacado más potes por día pero se han mantenido durante 3 meses seguidos, manteniendo altos rendimientos de productividad El ganador es José Enoch Tamalopolo Hola, mi nombre es José Tamayo Tengo 22 años y he sido el primer premiado de Fruto de mi Esfuerzo ¡Hola! Hoy estamos aquí en la casa de José que es uno de los ganadores del programa Fruto de mi Esfuerzo de Camposol Mira todo lo que se ha llevado, todo lo que ha ganado, gracias a su esfuerzo, su productividad José, hoy vamos a sorprender a tu familia ¡Ven, acompáñame! Bueno, les doy gracias Camposol por el esfuerzo de mi esposo que nos han regalado el juego dormitorio ¡Gracias Camposol! ¡Rico! ¡Somos el orgullo! ¡Camposol! ¡Graciasのは o factor de how she was living in heaven! ¡Gracias! ¡Camposol!